Hola. Mira como sirven las cervejas. A ver, salud pues, niñas. Salud. Pin chin. Pin chin. Ovemos. Me fascina la ovemos. Si yo le paso por una de dos, tres en el octo. Y si tengo mucha chambia, estoy trabajando en la chambia que no nací. Que últimamente es algo habitual para avanzar. Siempre me he hecho un par de chabecitas. Claro, hay que hacer el aseo, chambear, limpiar el baño y todo. Pero con unas dos, con tamarindo. Oh, feliz mi vida. La única que me acompaña, la única que me acompaña a tomarle una chevechita o un vinito, es mi nuera. Ahora que Gemma se sacrifica. Si, Gemma se sacrifica conmigo. Ahí viene Amita, va. Y dice, si, ya oí la hora que se ha trabajado. Hola Amita. Si, la gente recuerda, te quiero sentar acá. ¿Cuál que me recuerda? ¿Cuál? La casa. Ah, sí. Ah, sí. Hola Amita. Ay, pensé que no llegaba de veras. No, acá. ¿Qué? ¿Ya pediste salvo? No, ya pedí salvo. Ay, qué bueno. No, que hola Amita. Déjate ahí entonces. Ya estoy congelando yo. Ay. Ay, qué bonito está ahí. Sí, está precioso. Bueno, te dije. Hoy pedimos que te queden el aire condicionado. 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 Sí, pero hoy ya no ha llegado el aire condicionado. No, te gusta. Ya ven aquí que es la esquina de listar. Sí, pues sí, se va a quedar. Así queda ahí. Es lo que te digo. Es lo que te digo. Y así queda. Y así queda. Está en la esquina, pero igual. Sí. ¿Ah? Ok. Sí. Sí. Ay, no, qué bueno.